De un día para otro. Mira amigo Alejandro, anoche empezó a llover. En Cunduacán, Tabasco, estaba todo seco. 24 horas, 12 horas, perdón. Voy a pasar los animalitos para otra partecita más alta, mira. Todo. De la noche a la mañana amanecimos entre el agua. Saludos y bendiciones hermano. Gracias.